Bueno, este es un examen más que hace el Consejo de la Magistratura para cubrir aquellos cargos vacantes. En esta ocasión, en esta oportunidad, estamos con los exámenes para la Fiscalía número 4, que hace rato que realmente está vacante y bueno, estamos tomando el examen para este cargo, para cubrir este cargo. Yo como representante de la Cámara de Diputados por la minoría estoy dentro del Consejo, formando parte del Consejo de la Magistratura. ¿Los exámenes son por especialidad? Son por especialidad, sí, sí, sí. En este caso es una materia penal porque es fiscal de primera instancia, o sea, es el Ministerio Público. ¿En total de cuantos aspirantes, doctora? Están riniendo 37 aspirantes, postulantes. ¿Y la base del temario, ellos tienen una previa de lo que se va a tomar? No, los exámenes están, los profesores de Córdoba son los que traen dos tipos de exámenes distintos, se sortea, uno de los postulantes saca una bolilla, hay dos temas, uno y dos, según la bolilla que sale, es el examen que se toma. Se trabaja en base de expedientes, entonces los postulantes, por supuesto, no saben el contenido del examen y una vez que se le entrega, tienen ocho horas para poder realizar la tarea. ¿Para cubrir qué cargos? Para todos los cargos, en este caso es para cubrir el cargo fiscal, mañana se va a ver el examen para juez de narcomenudeo. Doctora, ¿y quién supervisa justamente los exámenes? Siempre supervisan los exámenes, se conforma un equipo que supervisa los exámenes. Están formados por los profesores de Córdoba, que son especialmente designados y que traen los exámenes de allá, y participan además miembros del Consejo de la Magistratura. Gracias. 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 Gracias.